¡Oh, oh, mira! ¿Desde cuándo es que te comes tanto? Él es dobo de la cárcel, y dice mucho terrible es la comida ahí. Ahora, como pintan las cosas ahora... Eso es de la cuestión para que te lo envuelva o te mate. Intento comer todo lo que pueda mientras pueda. Y además, el doctor dice que mi metabolismo es rápido. ¿Recuerdas nuestra niñez? Jugando fútbol en la tierra. Metiéndonos en problemas, haciendo tonterías. No, ¿por qué? Cuando te arrestaron, aún siendo policía, si hubiera podido hacer algo... Lo habría hecho. Quiero que lo sepas. ¿Y vos de eso dejaste escapar de otro? Sí, creo que tenía mucho que ver. ¡Ay, vaya! Cuando me atraparon, no lo fue su culpa. Fue mía. El señor Roman Pierce. Es muy demasiado demente. Y nadie no está diciendo nada porque estaba solo. ¿No lo cree para que lo sepas que no? No más, hermano. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gracias.